Te muestro cómo hacer esta calaverita de papel picado con sólo un pliego de papel de china. Vamos a comenzar doblando por la mitad nuestro pliego de papel de china de forma horizontal y luego lo doblamos otra vez por la mitad. Posteriormente lo volvemos a doblar por la mitad y ya que tengamos este cuarto de papel de china doblado, vamos a cortarlo de forma vertical. De esta forma vamos a obtener cuatro pliegos del mismo diseño. Si tú no lo cortas entonces te saldrían ocho diseños igualitos. Como yo no quería ocho, solamente quería cuatro, pues lo corté por la mitad. Vamos a doblar este de nuevo por la mitad y es sobre el lado en el que vamos a trabajar. Y vamos a comenzar cortando todas las orillas. Yo aquí estoy haciendo como unos semicírculos que los voy a hacer tanto en el lado de abajo como en un costado. Deja al menos cinco centímetros en la parte de arriba que es lo que te va a ayudar a colgarlo o pegarlo donde tú quieras. Y ahora solamente vamos a dibujar la mitad del rostro de la calavera. No ocupamos hacerlo completo ya que como lo estamos haciendo por la mitad, eso nos va a ahorrar el tiempo. Y aquí es donde te pones creativo e intentas dibujar lo mejor que puedas. Un ojo circular con semicírculos en un costado, una naricita y cuadritos de dientes. Y el resto solamente es a cortar con tijera. Y el resto solo es pequeñas decoraciones. En mi caso estoy intentando hacer el contorno de la calavera colocando dos semicírculos en la parte de arriba y un semicírculo en la parte de abajo asemejando la quijada. Y ahora solamente resta cortar, cortar, cortar y cortar. Aquí sí tienes que tener un poquito de paciencia y cuidado. Pero si lo haces bien vas a tener cuatro calaveras de una. El círculo o el ojo es una de las cosas más fáciles de cortar porque solamente doblas por la mitad el papel y luego haces un semicírculo y listo, ya te queda el ojo completo. Con los dientes se batalla un poquito, pero mientras tú estés doblando el papel por la mitad e intentando hacer dos cortecitos verticales y luego uno horizontal, queda perfectamente el diente cuadrado. Aquí te enseño cómo hacer unos rombos. Lo único que tenemos que hacer es doblar por la mitad y luego regresamos un pedacito de papel hasta formar como un triangulito y eso es lo que vamos a cortar. Haciendo esto ya te queda un rombo. Te puedes apoyar de clips, mariposas o cualquier otra cosa que tú tengas para que el papel no se te mueva y sea más fácil realizar todos los cortes. Y así nos vamos con el resto del papel picado, haciendo rombos pequeños, rombos más grandes en todo el área que tú desees ir decorando. Puedes hacer también rectángulos, círculos, flores. Todo aquí es un tema de creatividad. Y te recuerdo, la perfección no existe. Y como siempre digo, la perfección no existe. El chiste aquí es divertirse y pasar un rato agradable con la familia y recordando a nuestros seres queridos. Si te gustan esta clase de ideas, no olvides compartir y darle like.